Hombre, Antonio, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Dios? ¿Qué pasa por aquí? Pues nada, mira, aquí vengo a por unos dulcecitos de la moja de Santa María que están... Bueno, vaya pinta que tiene, ¿no? Mira, yema de Santa Clara, empanadillas fritas, hoja aldrina, dulces variados. Tengo que venir por más, por la joblea, en fin, por una serie de dulces que están exquisitos. Oye, ¿por qué no me acompañes hasta San Andrés? Porque allí también hay otras especialidades que dice que está buenísima. Mira, pues vamos a ir los dos y compramos... Venga, vamos. Vaya tela, Alberto, la pinta que tiene las tortas de hoja, la empanadilla del horno, de almendras... Además, esto huele que alimenta, ¿eh? Huele tela de bien. Yo creo que va a ser una buena oportunidad para que se lleven dulces, pruebe lo bien que hacen aquí las cosas. Pues yo creo que, aparte del cargamento que llevo yo ya personalmente, Alberto, yo voy a volver a por más dulces.